En el día de ayer estuvimos conversando con directivos de recursos humanos y de la parte de explotación de esta cadena. Han decidido cerrar la sucursal que tenían sobre la calle La Valle. Pero bueno, en la conversación hay una idea de mantener los puestos de trabajo y en la medida de lo posible, ver las condiciones en las que se puedan retirar aquellos compañeros que ya no quieran continuar trabajando. Estamos en plenas conversaciones, supongo que en el transcurso de la semana vamos a tener datos definitivos respecto de los arreglos que se dan con esta empresa. Esta sucursal tiene nueve trabajadores, nueve trabajadores dentro del convenio más un gerente que en este momento han quedado en una situación de impas respecto de que todavía no conocen en el caso de que se queden trabajando a cuál sucursal van a ser destinados. Y bueno, y tampoco el número preciso de la indemnización en el caso de que se produzca la desvinculación. Esto que sucedió con esta sucursal era una situación que ya se venía amenazando hace un año. Y bueno, y la situación de crisis que vive el país va generando esta situación que genera que algunos comercios no cierran números y tenga que generar este tipo de situaciones. Hay un conjunto de factores que van generando esta situación y ellos son la presión tributaria, el elevado costo de los alquileres y después la caída de las ventas, que bueno, eso termina determinando la actitud de los empresarios de cerrar las sucursales. En lo que va del año nosotros hemos contabilizado, por lo menos de lo que nosotros tenemos conocimiento, una pérdida de aproximadamente 50 puestos de trabajo y un cierre de aproximadamente una decena de comercios, entre los que podemos nombrar a Jujuy Motos, El Gato, una cadena de electrodomésticos que estaba en la zona de Palpalay y Perico, una tienda de calzados y en fin, hay un sinfín de comercios que ya tienen dificultad y algunos han cerrado. Gracias por ver el video.